Y seguimos gozando con la Cusqueñita y su conjunto Cielo Cusqueño, Tomás Avinga, de Santo Tomás Chupimilca, Cusco, así. ¡Gracias! Para llorar para tu fin, por nuestros errores, para llorar para tu fin, por nuestro fracaso. Llorarás tú, lloraré yo, por nuestros errores, llorarás tú, lloraré yo, por nuestro fracaso. De que valió, de que se dio, nuestro matrimonio. De que valió, de que se dio, nuestro juramento. Y un saludo para la familia Payton. Gózalo, compadre Payton. Así. Y nos vamos a comer el rico ceviche, ahí en Piura, Catacón. ¿Por qué, por qué me dices que yo soy culpable? ¿Por qué, por qué no dices que tú eres culpable? ¿Por qué, por qué me dices que tú eres culpable? ¿Por qué, por qué no dices que tú eres culpable? Para mi tierra, Santolomán y Chupimilca. ¡Juntos nos vamos! ¡Eso! Y nos vamos a Chipote, nos vamos a San Pedro, Restaurante La Cusqueñita. ¡Así! ¡Hagamos buenos ricos a Chipoyos! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Hagamos buenos ricos a Chipote! ¡Hagamos buenos ricos a Chipote! ¡Adiós! 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 ¡Adiós Gracias por ver el video